Y arriba, arriba, Proyecto K Vamos, salva, vamos, salva Vamos a ir a otro lado, muchas gracias Y arriba, 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 arriba Si la ves, dile que yo necesito mejorar Y que hay alguien a mi lado que me viene a enamorar Que los días han pasado y ni cuenta yo me daré Dile que ya soy curado y que lo nuestro es olvidado Dile que yo soy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensas que yo me rompo por el que ya no está Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensando bien, mejor, dile que ya Y arriba, arriba Si la ves, dime que ya no espero su llamada Y que ya no te despierta, déjame a madrugar Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya soy curado y que lo nuestro es olvidado Dile que yo soy mi guerra, que nunca he estado mejor Si piensas que yo me muerto porque ya no está Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensas todavía, mejor dile que ya Baila, baila Arriba, 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 arriba Con las palmas Con las palmas Arriba, arriba Y arriba, arriba Dile que yo soy mi guerra, que nunca he estado mejor Si piensas que yo me muerto porque ya no está Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me estoy Arriba, 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 arriba Muchas gracias